Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Continuamos. Vamos amigas y amigos del signo de cáncer. Ocho de copas, excelente. Dos de oros. Cuatro de espadas. Hay un mal agradecimiento. Vas a saber de un mal agradecimiento. Una persona va a ser mal agradecido, mal agradecida contigo. Una persona va a ser totalmente mal agradecido, totalmente mal agradecida contigo. Vemos copas, espadas. Espadas, oros. Tú te vas a mudar. Vas a dar la inicial para comprar tu propiedad. Vas a dar la inicial para comprar tu casa. Vas a dar la inicial para comprar un vehículo. Espadas. Copas. Aquí tú. Tenga mucho cuidado cáncer. Vayas a pasar un momento de rabia o una molestia con una persona que te va a pedir una asesoría a través de un mensaje de texto, una llamada telefónica. Y después que tú le brindas la ayuda, después que tú le das la asesoría, después que tú le das el apoyo, la persona más nunca te trata, más nunca te llama por teléfono, más nunca te saluda. Y aparte de eso, habla mal de ti. Tú le vas a pedir ayuda a un community manager para que más o menos te indique qué tipo de estrategia de marketing digital puede usar para el crecimiento de tu negocio, para el crecimiento de tu empresa, para el crecimiento de tu proyecto de tipo profesional. Tú vas a ser tu propio community manager. Tú vas a ser tu propio community manager. Tú vas a ser tu propio community manager. Veamos. En la parte de la salud, en la parte de la salud. Copas, copas, bastos. Tú sabes que esto habla la sangre. Cáncer. Tú rigues el estómago. Mira, yo no solamente te voy a hablar del estómago. Te puedes enfermar de cualquier otra cosa. Te puedes enfermar de cualquier otra cosa. Tienes que evitar que en heridas abiertas entren bacterias, patógenos mortales. Tú no puedes tener heridas abiertas donde le des cabida a que entre algún tipo de pro de bacteria o algún tipo de patógeno que te pueda hacer un daño. Por ejemplo. Personas van a ríos, se ponen en río y hacen sus necesidades en río. Eso es tan peligroso porque por esos conductos puede entrar un parásito. Por esos conductos puede entrar una bacteria. Por ejemplo, un dedo picado, por ejemplo, una uña enconada, una herida abierta, meterte en un mar contaminado. Eso es grave porque le está dando cabida a que entren patógenos a una herida de tu cuerpo que te pueda hacer un terrible daño. Entonces, cuídate de agentes externos y patógenos que te puedan crear algún tipo de problema en el futuro. En la parte económica, bastos. Tú ya tú has dejado de creer en mucha gente. Ya tú has dejado de creer en mucha gente. Ya tú has dejado de creer en muchas personas. Ya tú no crees en todo el mundo. Tienes un tipo de persona que que basas tu vida en otras cosas. Tú basas tu vida en otras cosas. Hoy tú vas a implementar un negocio. Yo veo que tú te vas a poner inventivo. Vas a hacer cursos, cursos, cursos. Hermes hice curso de trading. Te felicito. Espectacular. Pero tienes que saber, tienes que saber con quién hacerlo. Tienes que saber con quién vas a hacer ese negocio. Porque así como ganas, pierdes. Así como pierdes, puedes ganar. Entonces, en lo económico, yo te veo un dinero que te van a pagar. Vas a tener una sociedad con alguien. Y veo que vas a recibir el apoyo de una persona para un importante negocio. Vas a recibir el apoyo de una persona para un importante negocio. En lo laboral. En lo laboral. En la parte laboral. Yo veo que ya tú estás como cansado de estar en el mismo lugar. Ya tú estás cansada de estar en el mismo sitio. Ya tú estás cansado, cansada de continuar una rutina que no te genera nada productivo. El mismo sueldo, el mismo va y ven de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. No te sientes auspiciado. No te sientes feliz. No te sientes completo, completa. Sientes que algo te falta. Estás esperando una buena oportunidad para ingresar en las filas, en las filas de un negocio que sea totalmente productivo para ti. Ingresar en las filas de un negocio que sea totalmente productivo para ti. Veamos en el amor, en el amor. Copas y espadas viajarás. Confrontación. Lágrimas. Qué te quiere decir esto? Cáncer en el amor. Quizás tú tienes una relación con alguien que tienes 20 años, 25 años. Se aman, se necesitan, se adoran. Ya son parte y parte. Ya son parte y parte. Ya sus cuerpos, ya ya tienen un engaranaje. Ya el cuerpo de ustedes dos es un engaranaje sostenible. Pero hay parejas que no pueden ser, que no pueden ser feliz. Hay una ruptura, hay una separación y hay otras parejas que están tratando de caminar, de avanzar, de prosperar. Para construir una buena relación. Pero aquí dice, aquí dice. Hay parejas que están comenzando una relación un mes, dos meses. Tú pensaste que te casaste con el bebé, el bebé de Triana, la mamá de Triana. Guau, espectacular. No, es un calvario. Es un tormento. Es una guerra, un conflicto. Te toca divorciarte. O sea, tomate a la ligera un matrimonio por poder, por fama o por prestigio. Olvídate. Soltero, tú te vas a mudar. Tú te vas a decepcionar de alguien. Oros, alguien te prometió villas y castillas y no te cumplió. Alguien te prometió villas y castillas. Te prometió mil cosas. Te prometió mil y mil cosas. Te prometió un mundo. Te prometió un mundo de amor, de cariño, de afecto. Y no te ha cumplido en nada. Tú no necesitas a nadie para que nadie te saque en cara lo que tú estás haciendo. Tú no necesitas a nadie para que nadie te saque en cara lo que te da. Tú eres autosuficiente. Divorciados, vas a tener un logro profesional. Copas, te veo feliz. Oros, tú le vas a dar gracias a Cristo. A nuestro Señor Jesucristo. Al profeta, a los profetas, a los escribas, que tú terminaste una relación que está divorciado o divorciada. Porque si no era hoy, era mañana. Si no lo ibas a vivir hoy, lo ibas a vivir mañana. Y si no lo ibas a pasar hoy, tarde o temprano, lo ibas a pasar mañana. Entonces, si estás guindando en la cuerda floja, termina de caer y ya. Y te llevas, te llevas la situación a pecho y ya a punto. Se terminó lo que quedaba. Más nada. ¿Me comprendes? Veamos. Primer decanato del signo de cáncer. Del 21 al 30 de junio. Tú vas a tener una cama de amor, una lujuria, una pasión. Vas, tú ten cuidado con quién andas. Copas. El que promete. Promete, promete, promete y mete la mano. Después que agarra lo que quiere, se olvida de lo prometido. Ten cuidado con promesas falsas. No va a ser lo que tú pensabas. Aquí, ámate, tú quieres que tú, valórate tú. Date el amor tú. Tú no necesitas que nadie te regale nada. Regálatelo tú. Tú no necesitas que nadie te compre. Cómprate tú. Tú no necesitas que nadie te dé las cosas y después te lo saque en cara. Dátelo tú y debe tú misma te lo saque en cara. O tú mismo te lo saque en cara. Segundo decanato de cáncer. Para ti, del primero al 10 de julio. Espadas. Vas a enfrentarte a una persona de poder. Tú vas a reclamar un derecho tuyo. Pero yo veo que de la noche a la mañana una tremenda noticia va a cambiar tu vida. Una tremenda noticia va a ser positiva. Una tremenda noticia va a ser especial. Una noticia va a ser espectacular. Veo que vas de viaje, vas a cruzar una frontera, vas a cruzar tierras lejanas, vas a cruzar una tierra muy, pero muy productiva. Vas a llegar a vivir a un lugar diferente, a un lugar distinto. Tercer decanato del signo de cáncer, del 11 al 21 de julio. Espadas. Tú aquí vas a solucionar un problema de tipo legal. Vas a solucionar un problema de tipo legal. Veo ocho de bastos, nueve de oros. Tus ancestros te dieron un poder del sexto sentido. Para que vieras lo que realmente te corresponde, para que vieras lo que realmente te pertenece, lo que está destinado para ti. Viajarás e irás a vivir a otro país, a otra tierra. Comprarás una propiedad. Poco a poco harás una nueva familia. Conocerás a alguien con quien tienes ganas de hablar y de verte. Y aquí alguien muy cercano de tu vida te va a decepcionar con algo que te prometió y nunca te cumplió. Ya regreso con Leo.